La construcción del redondel sobre el boulevard Los 44 que dará salida a los habitantes de la colonia El Trébol en Santa Ana genera inconvenientes para los conductores, pero el impase se justifica, manifiesta el alcalde Peñato. Esto va a ser y va a venir a ayudar a los amigos y amigas de El Trébol y hoy está difícil porque hay que tener un poquito de paciencia, imagínese usted todo el tráfico que se genera por la mañana y un poco de polvo que le llega a la gente, pero primero Dios, confiamos en Dios que esto va a ser de una forma rápida. El proyecto municipal espera entregarse en un periodo de tres meses, sin embargo aún quedarán algunos detalles que mejorar. Hemos pensado que en tres meses vamos a terminar eso, claro luego queda detalle, quedan algunas cosas que debemos de hacer, de decoración, de qué nombre vamos a poner al redondel, todo eso, pero bueno, eso es cosa ya de maquillaje, pero lo importante y donde vamos a tener el paso vehicular es dentro de tres meses. La inversión de la obra ascenderá a un aproximado de medio millón de dólares. Eso va a ser una cantidad de más o menos 500 mil dólares, hoy estamos diciéndole cuánto le va a costar al cooperante, al Ministerio de Obras Públicas y cuánto a nosotros para juntos hacer un solo monto y podérselos decir a ustedes cuánto queda en cada uno. Por el momento quienes transitan por el lugar en sus vehículos tendrán que armarse de paciencia y conducir con precaución. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.